Al parecer, los sumos sacerdotes de aquella época, es decir, del tiempo de Cristo, creían que lo tenían todo bajo control. Ellos pensaban que ellos eran la autoridad del lugar. Y cuando llega Cristo y realiza la purificación del templo, con gestos y con palabras tan vigorosos, entonces le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Porque ellos sentían que tenían el control, ellos sentían que tenían la potestad. ¿Con qué autoridad haces esto? Buena pregunta. ¿Con qué autoridad haces esto? Tratemos de aplicar eso a nuestra propia vida. Y lo vamos a aplicar por medio de tres preguntas. Queremos que este evangelio nos toque, nos toque, nos afecte. No queremos dejarlo en el pasado. Primera pregunta. ¿Tu corazón necesita una buena limpieza? Segunda pregunta. ¿Le darías permiso a Cristo para que entrara a tu vida y limpiara tu corazón? Tercera pregunta. ¿Cómo vas a conservar ese corazón que Cristo ha limpiado? Tres preguntas. Miremoslas brevemente, una por una. ¿Tu corazón necesita una limpieza? La mejor manera de examinar esta pregunta es por medio de un texto bíblico. Leemos en las Bienaventuranzas de San Mateo que Cristo dice Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Tu corazón está limpio? Es decir, ¿tú sientes de verdad que estás preparado para eso, para ver a Dios? ¿Que estás ya así, limpio y despejado? Ahí lo tienes. Esa es la primera pregunta. Si yo me hago esa primera pregunta, yo te puedo dar mi respuesta. Con humildad y con sinceridad, mi corazón necesita mucha más limpieza. Yo necesito que Cristo haga dentro de mí lo que hizo en el Templo de Jerusalén. Segunda pregunta. ¿Dejarías que Cristo entrara a tu vida? Como es tan rudo decir, no, yo no lo dejaría, no, que Cristo no entre en mi vida, eso suena demasiado rudo, eso suena demasiado duro, entonces seguramente diríamos, sí, claro, yo le doy permiso a Cristo de que entre. ¿Que entre en todas las áreas de tu vida? Es interesante ver en el texto de hoy cómo dice que Cristo se paseaba por todo el Templo. ¿Tú dejarías que Cristo visitara todas las áreas de tu vida? Por decir algo, la manera como manejas el dinero, como manejas el tiempo, las cosas con las que te entretienes, las conversaciones que tienes, tu manera de hacer y de conservar amigos, ¿lo permitirías? ¿Que Cristo visite todas las áreas de tu vida? Porque sí, yo voy a recibir a Cristo en mi vida, ok, bien, bien, eso suena bien, pero, ¿todas las áreas de tu vida? Ahí está la pregunta. Y una vez que Cristo te limpia, por ejemplo, a través de una buena confesión, ¿qué vas a hacer para conservar esa limpieza? ¿Qué vas a hacer para conservar ese don precioso? ¿Cómo cuidas la vida de la gracia? ¿Cómo la cultivas? Si te dieran una planta absolutamente preciosa, exótica, con la flor más bella de toda la tierra, ¿cómo la cuidarías? Esa es la semilla, esa es la planta de la vida de la gracia en tu corazón. ¿Cómo la cuidas? A mí este Evangelio a mí me sacude. Yo espero que a ti también. A mí este Evangelio me mueve a conversión. Yo espero que a ti también. Acojamos la palabra del Señor. En otra de las reflexiones de esta semana decíamos que Cristo nos ha acogido. Yo te pido, es nuestro turno de acogerle a Él. Y que para Él sea la gloria. Amén. Amén. Amén.